La sede de policía de Ancón fue el escenario donde se le rindió honores fúnebres al comisionado Wilfredo Ariel Miranda Torres, quien falleció en cumplimiento del deber en la hermana República de Colombia el viernes 8 de junio en una gira de trabajo. En el acto estuvo presente el ministro de seguridad José Raúl Mulino, el director general de la Policía Nacional Ingeniero Julio Moltó, directores del ejército de seguridad, familiares del comisionado Miranda, miembros del directorio de policía, oficiales, tropa, agregados de policía, amigos y conocidos. El ministro Molino y el ingeniero Moltó entregaron resoluciones de duelo a familiares del comisionado Miranda, quien en vida fungió al frente de diversos puestos en la institución policial, entre ellos como jefe del centro de enseñanza superior, doctor Justo Arosemena, director de servicios generales y su última tarea, por cierto cumplida cabalidad, estuvo como agregado de policía en la hermana República de Colombia. La Policía Nacional eleva una plegaria al todo poderoso para el descanso eterno del comisionado Wilfredo Ariel Miranda Torres y que su familia tenga fortaleza en Dios para superar este momento de tristeza. La Policía Nacional eleva una plegaria al todo poderoso para el descanso eterno del comisionado Miranda,